Pido a Dios en este día que en tu hogar reine el amor y la alegría y no falte en tu mesa el pan de cada día. Deseo que las bendiciones de Dios estén en tu vida y tengas un día lleno de gozo y salud. Que disfrutes de los momentos que hagan feliz a tu corazón. Que tengas una mañana llena de felicidad, paz y amor y que todos tus sueños se hagan realidad. Llénate de mucho entusiasmo que hoy todo será éxito para ti. Que el Señor te proteja, te bendiga y te respalde en todo lo que hagas. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.